Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo otra entrega más de esta serie de especiales denominados que salió mal, en donde como se verán en comentos sobre películas malas, destacando sus puntos menos positivos. Ahora le tocó su turno a esta muy mala tercera entrega de la saga Terminator, la cual simplemente se hizo por el capricho del dinero, sin importarles que el producto no estuviera al nivel de calidad de la franquicia, haciéndola apresuradamente, lo que dio como resultado un bodrio absoluto, que te puedes comprar incluso en original, por tan solo $30 pesos, imagínense, así de mala es. Así que bueno, pues comencemos con este especial. ¿Cómo olvidar las primeras entregas de esta franquicia, las cuales son joyas de la cultura pop, la primera y la segunda? Pero claro, llegó esta tercera parte a comenzar el declive de la misma, y es que desde entonces no hemos tenido una sola entrega que esté a la par de las primeras, lo cual es lamentable, aunque como se verán, ya se está preparando una verdadera tercera parte de esta franquicia de la mano de James Cameron. Y sí, como director no estará él, pero estará Tim Miller, quien realizó la primera película de Deadpool, que creo que hasta ahorita es la mejor, que hay rumores de que la dos va a ser muy mala. Así que la primera es muy buena, y Tim Miller demostró que es muy buen director y muy competente. Por lo cual esperamos que esta tercera mala entrega que acabamos de dar en este caso, desaparezca ya de la cronología para siempre, como el resto de películas. Lo cual les agradeceremos bastante que esté pasando esto. Muchas gracias por venir a destruir esta película. Pero bueno, esta película inicia colgándose obviamente de su secuela, la cual como sabrán, pues terminada mostrando un camino de carretera, con esta Sarah Connor diciendo, y a ver que vendrán en el destino, y que no sé qué tanto. Pues ya el director dijo, no, pues yo soy un chingón, y vamos a iniciar esta película también con una carretera y con John comentando qué pedo pasó. Es gran idea, él dijo esto. De hecho, no es tan mala idea, después de todo, el problema es como lo hicieron. Incluso, bueno, nos muestran a este nuevo John Connor, con este aspecto del futuro. De hecho, este aspecto que tiene de hasta la cicatriz es del final alterno también de la segunda película. Y entonces llegó y dijo, no, pues aquí lo ponemos para que vean que todo ya cambió, y que son más chingones, y que sí están conectadas después de todo, a pesar de lo que creíamos que nunca habría una tercera. El director dijo esto, no era tan mala idea, de hecho. Pero bueno, ya veríamos qué iban a hacer. Y bueno, tenemos a nuestro John M. O'Connor, lo cual era muy común de esta generación de cuando se lanzó esta película, así de que eran muy depresivos los tipos. Este tiene aquí miedo a que lo vengan a matar. Ese es su terror más grande de este John Connor. Es un sacatón. Y bueno, sueña con los esqueletos robóticos de los exterminadores. Y bueno, este güey es por Diosero. O sea, ¿qué le hicieron a nuestro personaje? Era un personaje muy cool, por lo menos cuando era chico. Este, aquí nos lo hicieron un pinche iluser por Diosero que come basura. No, horrible, come basura. Horrendo. No sé qué estabas pensando, director, pero arruinaste a un personaje tan cool. Y bueno, un buen día, andando en moto, pues se cae el güey, porque hay un animalito ahí en la carretera, y se cae, y se raspa la pinche pata. ¿No? Obviamente esto es para justificar que necesitará tomar medicinas más adelante en la trama. ¡Qué chingones somos los escritores! Bueno, mientras, en Beverly Hills, o sea, ¿qué chingón? Beverly Hills llega hasta donde va. ¡Es terminadora! Sí, igualito así que en la segunda película y en la primera. Pero ahora llega la malosa. Esta terminadora que es mala. Que vale, es una chica rubia, sexozona, bien buenona. Que le dijo el director, no, tú estás perfecta, mija. Así salen cueros, así grabamos, así. Ese es el primer, creo que gran error de la película. Este, señores escritores, es que el villano, que sea una mujer, no cuadra con la franquicia. Siempre fueron huellas, ¿no? O sea, no siento como que encuadre perfectamente. Pero bueno, no sé qué estaban pensando en el desarrollo de esto. Aparte, esta chica, nunca le crees la actuación. Contrario a lo que sí hizo, por ejemplo, Robert Patrick y Arnold en la primera, donde les tenías miedo a los cabrones. Aquí ella sí hace gestos como de mula y esas cosas, pero no, no le creo. Pero bueno, esta villana, pues en chinga, pues ya consiguió convertible, ropa en moda y hasta un peinadito nuevo, ¿no? Está, no salió chingona, está fregona, está terminadora. Muy, muy fregona. Incluso hasta tiene la capacidad de inflarse las chichis. O sea, no más. O sea, es una pendeja, ¿no? Pero bueno, se nota aquí que la mano de este director de este proyecto, que le quiso meter toques, medios pervertidones y de comicidad a huevo. Que a mí no me cuadra esto de que las chichis se le inflen. Sé que tiene que haber chichis en las películas, pero no director. O sea, Terminator nunca necesitó de estos elementos para funcionar. Era una película seria, no de pendejadas. Pero bueno. Me brinco la parte del personaje de Kate donde habla con su papá, porque no aporta absolutamente nada. Ay, que la máquina no sirve. ¿Cómo estás, papi? Brinquemos a esa parte. Y bueno, al fin llega nuestro respectivo exterminador. Sí, el bueno. Y se ve que llega ahí en cueros Arnold y él hizo como pudo para verse de nuevo con músculas, ¿no? Nuestro John, Bagales, se mete a robar medicinas a una veterinaria. Digamos que aquí esto no es muy listo. O sea, John nos demuestra que es un pendejo. Va a empezar, ¿no? Y bueno, se toma unas pastillas que ni siquiera sabe para qué chingados son y se las toma. De hecho es muy chistoso porque parece que se chingan unos mentos, ¿no? Se chingan un montón de pastillas. O sea, no tendría sentido. ¿Quién escribió esta porquería de John? Bueno. Nuestro Terminator, pues ya. Como llega encuerado, pues llega a buscar ropas. ¿Dónde he visto esto antes? ¿No? Y lo único que encuentra es a este stripper chafa en un bar lleno de viejas y todas las gritan porque lo ven encuerado. ¡Aaah! Haciendo la broma, el tipo este dicelo a la mano, dicelo a los dedos. Tall to the hand. No sé quién escribió este guión, pero parece que fue un chango, fue un simio. Terrible. Ya con la ropa, leather y toda la chingadera, podemos ver cómo se ponen unos lentes de estrellitas. ¡Neta! ¡Qué pendejada! ¿Qué estaban pensando en poner esto? ¿Quién dijo que esto sería chistoso para empezar? Al contrario, creo que arruinan a una franquicia que era seria y estos chistes que están mal ubicados. Las anteriores tenían algunos chistes cómicos, pero ligeros. No pendejadas como estas ideas. Terribles. El que se le ocurrió a esto era un pendejo. Y bueno, en fin, pues se roba una camioneta, evidentemente, y se pone en camino porque él ya sabe a dónde ir. Nuestra malosa, mientras tanto, pues ya está matando a quien se le ha chingado y su chingada gana, ¿no? Obviamente, personas que se iban a hacer importantes en el futuro. Que aquí le quisieron mover un poco a cómo funciona en las primeras películas, donde siempre era buscar a John Connor y ya. Pero aquí busca a los que formarían parte del equipo, que es la misma chingadera, contarle a justificar que la villana mata personas, exactamente igual que en las otras películas. Kate va de imprevisto a su trabajo. Sí, porque la noche es por una emergencia. Y sí, de la pinche casualidad que no lo podíamos haber pensado. Ella trabaja en la misma veterinaria a la que se metió John Connor a robar. ¡Wow! Escritores súper listos. Ella, como es tan chingona, sí, porque es más chingona que John, imagínense, lo mete en una jaula. O sea, no mames. John aquí es un pendejo, literalmente. Y bueno, no podemos ser exigentes con esta cosa. Pero bueno, Kate se da cuenta que el que metió en la jaula pues es su amigo John Connor, que estaban en la escuela juntos. O sea, sí existe una conexión entre ellos. ¡Wow! Después de todo, súper John, súper chingón, te lo hiciste. Y bueno, la TEDx, que es la villana, llega a ese lugar. ¿Por qué? ¿Cómo? Chingados, no sabemos, pero llega. Y bueno, traslamar una toalla con sangre que estaba en el piso en la veterinaria, o sea, que limpieza, ¿no? Suena ridículo, pero así pasa. Se da cuenta que esa sangre le pertenece al objetivo principal que es John Connor, por lo cual tiene un orgasmo. O sea, neta, directores, ¿por qué pinchingados el terminito tendría que hacer una expresión de orgasmeada? O sea, no mames, no tiene sentido. Se supone que los terminators no expresan nada, o les enseñan a hacer expresiones, pero no las tienen propias. Y aquí está hablar así como diciendo, no mames, terrible idea. Kate intenta oír, pero es atrapada por la TX. Pero sí, en ese momento, ¿qué pasará? No sabemos. Pues llega nuestro chico bueno terminador y la arrolla con la camioneta. A la mala, no a la buena. Por algún motivo, aquí no entiendo, pero todo explota. O sea, estamos de gas, no sé por qué tiene que explotar todo. Injustificadamente, se supone que es una veterinaria, porque chingados va a explotar todo, pero bueno, explota, sin sentido. Bueno, nuestro terminator la ansierra en la camioneta, porque pues la van a necesitar, y rescata a John, diciéndole después que se largue de allí. Y bueno, aquí hay un error interesante, pues nunca pusieron las llaves en la camioneta. La tipa las quiso poner y nunca alcanzó. Y aquí llega este John a usar la camioneta y ya tiene las llaves pegadas y arranca, chingón, cronologías, muy chingón, continuidad, señor continuidad. Y bueno, la TX fácilmente carga su kit y le manda una bola al Terminator y de un solo disparo lo manda volar a su madre. Y bueno, en ese momento que el otro está desmayado, qué casualidad, pues la TX activa sus demás carritos porque los puede controlar con terremoto y se roba la grúa más gigante que encontró en el pinche lugar porque había allí al lado de la veterinaria había una grúa inmensa. Qué casualidad, ¿no? Porque le gustan las cosas grandes, supongo, porque no agarró chiquitas, agarró la cosa más grande que se encontró. Y bueno, el Terminator pues después se roba una moto de policía. Sí, una moto como la de la segunda película. ¡Wow! Esos easter eggs muy chingones. El pendejo de John choca en la camioneta, o sea, porque tienen que ponerle algo para que sea lente, ¿no? Choca. Y sí, eso nos da el tiempo suficiente para que sea alcanzado por la TX y sus vehículos controlados por ella misma. Sí, está chingona que puede manejar todo al mismo tiempo. Chingosísima. Se hace un desmadre total aquí. Aquí se nota que se gastaron todo el pinche presupuesto en esta sola escena. Pues creo que es la única importante de la película. El resto ya no es tan interesante o en lugar abierto como en este caso. Aquí sí, se gastaron todo el barro en hacer la pinche gruelas, madre, ¿no? Y bueno, el Terminator pues se cuelga de la grúa. Todo iba muy bien en esta parte se ve chingón, se va destruyendo todo, muy padre, iba muy bien. Hasta que se nos ocurre poner un mendigo chiste de los Looney Tunes, donde el Terminator queda estampado en el camión de bomberos. No mames. Este John es una porquería. Y bueno, sí tiene escenas chingonas, pero no metas bromas ridículas entre las escenas. Es lo que lo arruina totalmente. Pero bueno, sin sentido alguno, el Terminator pues toma control del camión. Así, en dos segundos. Y en dos segundos más alcanza con el pinche camión de bomberos la grúa, la cual a su vez había alcanzado a la pinche camionetilla de John. O sea, no mames. Estaban moviéndose al mismo tiempo. Los objetos no podían haber llegado a encontrarse a la misma velocidad a menos que se hubieran detenido. Es una tontería. A menos que fueran súper lentos, pero no tiene sentido. No, aquí no hay lógica. La lógica se la pasan por los huevos. No tiene lógica. Pero bueno, el Terminator atora la grúa porque si es tan chingón que la logra atorar en una alcantarilla, haciendo que esta se vuelque. Sí, mientras él brinca y cae en el techo de la camionetita. Neta, si hubiera brincado con esa velocidad desde el camión a la pinche camionetita jodida esa, destruye todo el techo y se va hasta abajo y aplasta a la vieja que está adentro. Digamos que pesa no sé, una tonelada, no sé cuánto pesaba muchísimo. Pero bueno, aquí para que salga la pinche escena dice, no, pues que no pesa tanto y brincó y nomás dobló poquito. No, no mames. Escritores, son chingones. Y bueno, en el camino charlan el Terminator y le dice que él no es el mismo, obviamente, que conoció antes. John, no me recuerdas, o sea, aquí John es un pendejo, de pie a pa, o sea, quien escribió esto quería chingárselo. Pero bueno, quiere dejar de escapar que escape Kate, John le dice, pero no, no es posible porque ella es importante y adelante nos dirán por qué. Le dice que la TX es muy chingona y que de hecho ella fue creada para destruir Terminators. O sea, no lo habían notado antes, que era chingona. No, para nada, no, creo que era una pendeja, no. Pero bueno, aquí nos demuestra que se quita la pila porque eso tiene una intención muy importante para el futuro, ¿no? Se quita la pila y explota todo. De esa casualidad de que en la carretera no había nada, era una carretera sola y no pasaba nada y todo era un CGI súper chafa para que explotara. Qué casualidad. Bueno, llegan a la gasolinera y tenemos otro chiste de la mano. O sea, no mames. Guionistas, ¿no pudiste escribir un mejor guión? Bueno, John se sube en la parte de atrás para charlar así con su compa, con su amiga, ¿no? Como si nada pasara, ¿no? Contándole que él es muy importante, que la desmadre, que Terminator es un tejido vivo sobre un esqueleto mecánico. Es decir, prácticamente se copiaron los diálogos de la segunda película. Más bien, se copiaron todo. Pero bueno, aquí notamos claramente que es el mismo pinche diálogo. Y bueno, solamente editaron algunas cosas. Kate le dice que está comprometida y le enseña el anillo, ¿no? Y bueno, podemos ver cómo después de esto muere, para conectar directamente, vemos cómo muere el pobre imbécil del prometido, ¿no? Sí, así como pasó con los padres adoptivos de John en la secuela. Nada igual, señores escritores copiaron cada cuadro, nomás lo agitaron y lo movieron del lugar. Súper inteligentes. Llegan al panteón, a la tumba de Sarah Connor, quien dejó todo preparado para esta situación. Ella no dejó su cadáver, dejó un chingo de armas porque si venía la guerra, chingarse a todos. Muy chingona ella. Kate, en ese momento, le dispara al Terminator, quien detiene la bala con su boca. Esta es otra gran pendejada. Neta, los Terminators son chingones, sí, aguantan balas, ok, pero detener la bala con el hocico y escupirla es una pendejada. ¿Cómo demostraron? Es una idiotez. Estos guionistas son unos pendejos, la neta. Es que se ve como película china chafa de Jackie Chan que escupía las balas. No mames, no, chafísima. Bueno, Kate escapa. Se mete en humo y corre. ¡Ah! Y escapa para tener sentido en la escena en la que tienen que rescatarla. ¡Qué chingones los guionistas! Bueno, se escapa y está ahí mismo pero está cerquita. No, se escapa no mucho, no muy lejos. Bueno, el Terminator ya sale con John en un ataúd lo metió porque no le pachara nada. Supongo el ataúd estaba recubierto contra balas, ¿no? Porque no entendía qué pendejada, neta. Si le disparan entrarían balas al ataúd de todos modos. Pero bueno, se encarga de todos los policías sin matarlos o hacerles ningún daño como en la escena de la segunda película en el edificio de Cyberdean. ¡Qué pinche casualidad! Estos pinches huevones copiaron toda la segunda película cambiando solamente los lugares y las situaciones pero haciéndolo todo mucho más chafa. ¡Neta! No tiene cerebro. Kate, que por algún motivo corre en el panteón no entiendo por qué corre en el panteón y descubre que su prometido viene llegando pero realmente era la TX que se va transformando igualito al T1000. ¡Neta! Estos huellas cero tan lento no mames. Claro, llegan en ese momento y la salvan y le dicen ven conmigo si quieres vivir. Otro cliché más de la pinche franquicia ¿no? Entonces, la TX decide corretearlos. Sí, así como el T1000 lo hacía incluso imitando como corría este. ¡No mames! Escritores, tener que copiar todo al calco y hacerlo tan jodidamente chafa o sea, no puede ocurrir que Corriera no sea diferente o sea, no mames, igualito. La TX brinca, se les cuelga en la parte del techo igualito como el T1000 en la parte del hospital de la segunda película. ¡Neta! Pero bueno, en esta parte es muy chistoso porque el Terminator pasa por una parte para zafarse de este destruyendo el techo del vehículo. Dice, no más agáchense, pero no mames, si hubiera pasado, sí, a él también se lo lleva. O sea, no pudiera salvarse. El robot no tendría que doblarse hasta la parte de abajo. No tiene sentido. Pero bueno, los simios que escribieran esto han de haber dicho, pues yo creo que más simios van a ver esta película. Está llena de incongruencias, pero ¿a quién le importa? ¿No? Pero bueno, se enteran que el papá de Kate es por demás importante, por lo cual deciden ir por él. Sí, ¿qué es esto, jefe? Pues yo soy de la industria militar. Ajá, pues vamos por él. ¿No? ¿Casualidad? De las casualidades. Bueno, aquí el Terminator les cuenta la historia de cómo fue enviado enterándose de que fue Kate realmente quien lo envió. Y claro, ésta se entera de que ella será la esposa de John. Sí, aunque ella no lo quiera. Y bueno, de paso también se enteran que él, es decir, John Connor, fue asesinado por un Terminator. Claro, esto para que la siguiente parte de la película tenga más sentido. Super genios, los escritores. Y bueno, el papá de Kate ya activó la red de Skynet. Sí, así que ya valió a madre todo. Ya cuando la activó, ya, valió a madre la película. Y bueno, la TX llega y mata al papá de Kate. Sí, en ese momento, pues el Terminator la avienta a la TX por el ducto infinito que estaba allí justamente a un lado por si se ocupaba para cierto momento. Es decir, ya saben, estos señores dioses del guión, sus pendejadas. Se enteran de que tienen que ir a Crystal Peak, que es una estación militar en las montañas, ¿no? Y bueno, de vuelta al Terminator, pues de paso, pues se vuelve a enfrentar con la TX en la pelea más tiesa del mundo. Obviamente, están tratando de imitar el combate de estos en la segunda película en el centro comercial. Claro que aquí les quedó todo culerísimo, sabiendo, chafísima, súper mal actuado. Tenían las caras muy mal realizadas. Pero bueno, y de todo, para chingar, meten un mendigo chiste de cómo la TX le agarra los huevos al Terminator. O sea, neta, neta, tenían que meter que le agarran el bulto al Terminator. Neta. Se supone que este no debería sentir nada de ser un robot. Y aún así le ponen como una expresión chistosa del Terminator. De que, ay, me agarraste el chile. O sea, no mames, terrible. La TX, bueno, le chinga la cabeza al Terminator, ¿no? Claro, esto en una superficie súper alta y en una orillita como para poder hacer el efecto más fácil, ¿no? Que casualidad, a mí hay un chingo de espacio abajo para poder meter al otro güey abajo y que se vea el efecto, ¿no? Pero bueno, la TX persigue a los chicos, pero logran hacer que se quede magnetizada a la máquina para que puedan escapar. Qué casualidad de las casualidades. Y bueno, el Terminator se vuelve loco rompiendo un pobre carrito que estaba allí, ¿sí? Porque bueno, le hicieron que quisiera matar a John y dice, no, lo avienta y se chinga el pinche carrito porque está ahí, ¿no? Pero bueno, la actuación de aquí de Arnold es terrible, cómica e involuntaria, de hecho se ve chistoso el güey haciendo esto. Pero bueno, escapan en la mendiga avioneta, por fin, logra arrancar. Con efectos de dos pesos porque se ve que su montaje, solamente no está volando eso, se nota, se ve que su montaje en pantalla verde terriblemente mal hecho. Pero llegan rapidísimo a las pinches montañas que se supone que estaban en la China. Chingoncísimo, estaban lejísimos y llegaron en 20 minutos. Pero, ¿qué creen? En ese momento, pues también nosotros llegan en chinga. Llega la TX en un helicóptero. Sí, dos del helicóptero igual al de la segunda película. Esas mendigas referencias tan chingonas que hacen chingosísimas. Y bueno, la intentan detener cuando en ese momento llega nuestro Super Terminator en un helicóptero dos veces más grande que el del anterior. ¡Wow! Y la arrolla a la TX. La puerta, pues, se comienza a cerrar, por lo cual el Terminator se detiene para que puedan pasar. Pero en ese pinche momento, la TX, que ahora está lisiada porque perdió las patas cuando le llegó al helicóptero, agarra a John de la pata. No entiendo en qué momento llegó, si se arrastra de allí hasta allá, agarra la pata, pero bueno. John, pues, grita como nena, ¡Aaah! porque me están agarrando la pata, ¡Aaah! grita, ¿no? Entonces nuestro Terminator la agarra de la cola o lo que le queda ya de cables, ¿no? Porque la agarra así de un lado, ¿no? Y bueno, se agarra la pila. ¿Recuerdan esa pila que explotó bien chingón? Pues tenía otra guardada para una situación como esta. Y agarra su pila y se la mete en la boca. Se la mete incluso tan hondo que hasta le saca lagrimitas a la TX. O sea, no mames. Terrible. Y se ve el TX así con la cara y la pinche pila en el hocico, ¿no? Terrible. Pero bueno, entonces, pues explota todo. Si chingan a su madre por los dos, ¿no? Bueno. John y Kate, pues descubren que allí no hay nada. No son las, no son los sistemas de Skynet ni nada. Realmente es un refugio antibombas. Dándose cuenta que llegaron allí solamente para sobrevivir y ser la resistencia. Claro, Skynet ya había iniciado toda la destrucción en todo el mundo, por lo cual la batalla apenas estaba por comenzar. Y sí, se acaba la pinche película. Se va a resumir rapidísimo, ¿eh? No sin albor. Y bueno, grandioso, al final escuchamos el tema de Terminator que se me hizo chistoso que al principio no estuviera en la película. y lo pusieron hasta el final. Pero bueno, lo pusieron. Y sí, así termina esta terrible película. Oh, sí. Dios, tenía mucho tiempo sin verla de vuelta. Ahora que le dediqué tiempo para hacer este especial, noto como los escritores no tenían ni la más mínima idea de hacer cómo hacer una tercera película. De hecho, prefirieron hacer más bien spoofs o copias directas de lo que ya había hecho James Cameron en la segunda película. La cual a la su vez era una evolución de lo de la primera. Estos güeyes vinieron a copiarlo copiado y le salió de la chingada. Obviamente, dije, bueno, pues copiamos la segunda porque la segunda está bien chingona y copiarla igual. Claro está. Pero bueno, aquí la idea no es solo copiar. James Cameron tiene un talento para manejar las cosas y copiar nomás las cosas al carbón no da un resultado bueno como el que podemos ver en este caso. Tenían que haber evolucionado estos conceptos y no solo copiarlos. Pero claro, estos disque creativos no eran lo suficientemente capaces para hacer esto. Dándonos nada más un pinche bodrio es un clon de la segunda película pero con un nivel de calidad terrible y ese fue el gran fracaso de esta tercera película. Respecto al elenco Arnold que aquí volvió solamente por dinero que ahorita se van a enterar cuánto chinchinero recibió. Muchísimo. Y por algo pues por este mismo motivo decidió ser este bodrio por el dinero. Otra razón no existe. Se nota que obviamente no estaba comprometido en el proyecto simplemente lo quiso hacer por el vano y porque iba a tener bastante economía con esto. Y bueno es su trabajo también no lo juzgo interpretar a esta persona que era su trabajo y listo. El que hizo a John Connor si no mames se hizo terrible. Pésimo actor. No podían encontrar a alguien mejor. Terrible. Y la seleccionada para Kate peor. Tantito. Hay partes donde se le ve que esta actriz hace gestos ridículos pela los ojos y se ve muy chistoso. Esto arruina el ritmo de la película el nivel de actuación se ve terrible. Si comparas el nivel actoral de las primeras dos películas con esto esto parece una pinche comedia barata. Parece Scary Movie o esas películas de parodias. Terrible. Me imagino que el director estaba tirando a esta vieja para darle trabajo en esto porque no le entiendo. Celo talento. No entiendo por qué tenía que estar aquí. Y bueno respecto a Kristana Loken que es la TX o The Edge ella pues simplemente no brilla. Es muy bonita la chava pero en esta película nada más. De hecho no tenía posibilidades de hacer nada. De hecho creo que podría ser el peor villano de esta franquicia hasta la fecha. Sí creo que sí y claro también obtuvo este papel pues por sus bonitos atributos y no por el talento se nota definitivamente aunque tampoco no es que se necesitaran muchos talentos para copiar prácticamente lo que hizo Robert Patrick. Yo que le dijeron a ver mija vas a ver la película del Terminator 2 y vas a imitar a este güey que pede a los ojos todo el tiempo y le dijeron así y esta tipa pues yo la hago así y también hago cara de mula y ya chingué soy la TX así lo hizo ella pero no más nada solamente lo interesante es que tenía chichis inflables es lo único fuera de allí apesta la película pero bueno pasemos a los datos curiosos que sí son un montón de hecho y creo que valen la pena dos cada uno de ellos la película contó con un presupuesto de 200 millones de dólares y sólo logró recaudar 283 a nivel mundial o sea no fue mucho es decir que sí fue un súper mega fracaso para que una compañía que esperaba unas ganancias similares a las de la segunda parte que es casi un mil millones y esta película 283 no mames se le salieron perdiendo muchísimo vinimos esperando unos 500 millones supongo y no llegaron a nada fracaso rotundo pues sí porque era una mierda y bueno Arnold Schwarzenegger tuvo que entrenar durante 6 meses para pulir su físico antes de esto de obviamente iniciar la película para tratar de tener el mismo nivel de peso y músculo que cuando se filmó Terminator 2 obviamente pues no lo logró de hecho las tomas son muy cerradas de su cuerpo lo intentó para su edad estuvo bastante bien creo yo y bueno el estudio buscó hacer una tercera parte durante mucho tiempo a tener los derechos de esta franquicia pero Arnold siempre rechazó el participar si James Cameron no regresaba en la dirección al final James Cameron le dijo este algo un dato muy interesante tú simplemente si quieres hacerlo hazlo le dijo a Arnold pero pídeles una cantidad exagerada de dinero ridícula toma el dinero y después corres es lo que le dijo al actor y fue lo que hizo Arnold dijo a ver págame esta cantidad ridícula y los pendejos se la pagaron ha sido increíble esta otra van a ver y bueno la gasolinera que aparece en esta película es la misma que se utilizó en todas las pasadas entregas de Terminator eso es algo interesante en la primera película sale cuando Sara está embarazada y se detiene para tomar que le toman una foto este niño y se la quiere vender es la misma gasolinera en Terminator 2 es cuando Sara y John llegan en la noche con el Terminator y pasan allí ese tiempo que es cuando intenta incluso quitarle la parte del cerebro al Terminator y le quitan las balas que trae es la misma estación de esta misma película la gasolinera y es un dato bastante interesante y bueno originalmente Edward Furlong iba a regresar a interpretar a su personaje de John Connor sin embargo en el 2001 se anunció que él había abandonado de hacer películas debido a sus problemas de abusos de drogas este es el mismo motivo por lo cual probablemente no esté regresando en la próxima película porque aún creo que sigue teniendo problemas de este tipo y bueno se le pagaron 29 millones de dólares a Arnold 29 no mames por su participación en esta película es el pago más alto hasta este momento para un solo actor creo que no le han pagado tanto a nadie en la vida es muchísimo además exigió tener un jet privado gimnasio propio limusinas y un 20% de lo recaudado por la película a nivel mundial es decir que todas estas peticiones del actor llegaron a un costo de 187.3 millones de dólares lo cual hasta la fecha es el récord más alto de peticiones en la historia del cine nadie ha pedido tanto por una película este güey dijo yo me los voy a chingar y se los chingó sabroso 187 millones en peticiones nadie lo ha superado hasta el momento es el récord y si nadie es la única entrega de la franquicia en no tener mención alguna de Kyle Reese de hecho normalmente lo mencionan aquí les valió madre no quién es ese güey y bueno Arnold no menciona la famosa frase de I'll be back en la película pero se dice dos malas variantes de este de hecho mismo dice she'll be back cuando se refiere a la TX y I'm back que son referencias a la original terribles y bueno Nick Stile tuvo que audicionar cinco veces para ser elegido como John Connor y es que no convenció del todo a los productores al final se quedó con el papel porque el otro actor que tenía ya seleccionado no lo pudo hacer entonces dijeron pues traigan el segundo mejor y fue este pendejo lo chistoso es que él rechazó aparecer en Terminator Salvation iba a aparecer en la parte final y no quiso aceptar no sé por qué lo hubiera aceptado si ya cagaste una porque cagabas no está tan mal pero bueno en la parte en la que el Terminator carga a Kate Arnold le dijo a la actriz Claire Danes que no se limitara y que lo golpeara lo más fuerte que pudiera para que se viera convincente igual la actriz lo hizo de la chingada pero bueno Arnold le dijo que lo hiciera que lo intentara y bueno Kristana Loken obtuvo 8 kilos de músculo para este papel de la TX tomó clases de mímica debido a que su personaje solo tendría pocas líneas por lo cual decidió aprender a cómo comunicarse con puras expresiones faciales y con gestos según ella muy chingona al final le salió de la chingada y bueno Arnold cedió 1.4 millones de su salario para que la escena de la grúa pudiera realizarse con la calidad que merecía debido a que originalmente se iba a ver terrible es de esas pocas escenas convincentes de la película debido a este aumento del presupuesto gracias a Arnold y si les quedó un poquito no tan jodida que ya en la edición al poner los chistes la cagaron pero bueno estaba interesante se veía bien y bueno Arnold estaba preocupado de la escena en la que tiene que aparecer desnudo debido a que no sabía obviamente e imaginaba pues que lo compararían de su aspecto con las pasadas entregas y claro él ya tenía 56 años en este tiempo y les digo no quedó no se ve tan mal digo para en la película comparado con la segunda no se veía tan terrible y bueno la escena en la que la TX infla sus pechos tuvo que ser repetida en varias ocasiones debido a que eran unos pervertidos no es cierto debido a que el efecto no funcionaba apropiadamente a veces le inflaba a una sola chichi o le inflaba de más una que de otra entonces se tuvo que repetir varias veces hasta que quedó el efecto como lo vimos en la película como dos pinches globos terribles y bueno en el guión original John pensaba suicidarse en la escena del puente esto debido a que había perdido sentido su vida después del juicio final al final se modificó esto y solo lo pusieron como emo que tiraba una botellita al río y bueno se construyeron réplicas de tamaño real de Arnold y de Kristana Loken para facilitar las escenas de los explosivos obviamente no iban a meter a los méndigos actores pero hicieron réplicas exactas de hecho se dice nota en la película bueno son estos dobles y bueno la actriz Kristana Loken pasó toda una noche desnuda durante la filmación de la aparición de su personaje durante las grabaciones de hecho ella se enterró unos vidrios en los pies porque tenía que caminar descalza y pues era Beverly Hills imagínese pues no iba a estar de todo muy limpio y bueno le pasó esto a la pobre y yo imagino congelándose en pelotas pobrecita y bueno Arnold se lastimó la mano durante las filmaciones de la batalla en el cementerio explotándole uno de los casquillos falsos en la mano de hecho la cual obviamente pues simulaba un disparo y lo explotó y le quemó al pobre actor bueno se buscaron a muchos actores distintos para el papel de la TX originalmente sí tenían en mente que no fuera mujer de hecho se pensó en Vin Diesel o incluso hasta en Shaquille O'Neill pero bueno después de que descartaron esta idea de que fuera hombre buscaron actrices y también consideraron a Faint Jensen que es esta Jean en los X-Men la pensaron en ella y también una luchadora llamada Chyna de la WWF pensaron en este tipo de actrices no sé no sé cómo hubiera funcionado hubiera sido terrible de todos modos y bueno este fue el último papel de Arnold antes de convertirse en el gobernador de California el 7 de octubre del 2003 sí fue la última película y después se retiró un tiempo cuando fue este gobernador y después quiso volver a regresar y bueno en esta película de vuelta dan a entender que el Terminator corre en un sistema Apple del sistema interno pudieron saber muchos detalles de esto en la visión del Terminator claro siguiendo este juego de las películas originales donde también daban referencias a este sistema operativo aquí lo decidieron con tener es un bonito detalle al menos y bueno originalmente se había elegido a Sophia Bush para el papel de Kate pero fue cambiada de último minuto por Claire Danes quien mencionó que esto sirvió para que ella estuviera más sorprendida al interpretar al personaje pues realmente no lo conocía y se le nota no conocía nada pero nada y bueno Arnold tuvo que ser operado debido a un corte circular que se hizo filmando esta película esto hizo que se retrasaran cuatro semanas las filmaciones de esta película pues si se cortó en las grabaciones y pues ni modo que se quieran grabando con la pata cortada pues no mames y bueno Toyota dio siete distintas camionetas para que fueran destruidas en la película esas fueron las pobres camionetas que destruyeron durante la escena de la grúa pues si por lo menos se las regalaron y bueno se le ofreció a Linda Hamilton regresar a interpretar de vuelta a Sarah Connor para esta película pero ella lo rechazó porque Cameron no formaba parte del proyecto y bueno en la película solo se menciona que Sarah murió de leucemia en 1997 ah si porque esta película era antes era después y te dan eso a entender pero ella dijo no me cuenten conmigo y bueno esta es la película Art Raider más cara de la historia hasta la fecha incluso es más cara si se ajusta a la inflación si normalmente las películas Art Raider se hacen con menos dinero y ya está exageraron y en los primeros bordadores de la película se mostraba una historia distinta de hecho John Connor era un programador de computadoras exitoso quien por un accidente terminaba activando a Skynet Sarah Connor también aparecería en la película y el Terminator este simplemente sería un villano sería un cambiaformas similar a la anterior este película pero aquí podría también convertirse en gas que esa era la idea original sonaba más simplona y a lo mejor estaba un poco mejor creo que terminaron haciendo y bueno se eliminó una escena de la película la cual explicaba por qué todos los Terminators tenían el aspecto de Arnold Schwarzenegger poniendo todos el sargento llamado Candy esto elegido por los científicos para este proyecto la escena era terriblemente mala y de hecho por eso la terminaron cortando pero la podías ver en el contenido adicional del DVD ahí sí podías ver esta escena que explicaba por qué tenían esta forma y bueno al igual que en todas las entregas de la saga Terminator este siempre resulta dañado de una pierna o de cierta parte de la pierna y aquí se repite lo mismo porque sí era un cliché y bueno el director de esta película nunca quiso presentársela a James Cameron pues sentía que no estaba al nivel de lo que había hecho este anteriormente en la franquicia y sí si el miedo no anda en burro de haber dicho no este güey me lo va a mentar definitivamente es nada baboso ¿no? y bueno el nombre original de la TX era T1G esto porque originalmente la idea era que fuera hombre y sí al final dijeron no pues ponganle la TX porque es una chica de su zona bien X y así le pusieron se reforció originalmente a Ang Lee dirigir esta película pero el rechazó el proyecto para ser mejor Hulk del 2003 que también fue un súper bodrio de hecho casi todas las películas del 2003 son terribles y sí Hulk también es malísima y bueno esa tercera parte es la última en tener una clasificación a Raider Salvation y Genesis fueron PG-13 aunque la próxima Terminator 6 que está ya a desarrollo ya se confirmó que regresará de vuelta a ser a Raider lo cual me parece perfecto y bueno se dice que James Cameron estaba tan molesto cuando vio la película que incluso este lloró al verla de coraje imagínense así que no mames que le hicieron a mis personajes o sea hasta yo me encabronaba de hecho incluso Arnold al enterarse de esto se disculpó con él con Cameron diciéndole perdóname wey es que yo quería nomás el dinero no quería hacer la película mal y pues sí yo también lloraría terrible y bueno en la escena en la que charla John y Kate en la parte tercera de la camioneta se feralizó en días separados con meses de diferencia por eso podemos ver que hay zooms solamente de un lado del actor y de otro lado del actor solamente en una sola toma se ven juntos y los demás están separados no entiendo este director era un baboso esa es la primera entrega de dos que se habían planeado originalmente el segundo proyecto se llevaba o llevaba por nombre Project Angel y al final terminó siendo aceptado por Warner y fue el que se convirtió en Salvation o sea después de esta película después de todo sí está conectada la 3 con Salvation después de todo y bueno la escena de Kate en la tienda se filmó de noche porque era el único tiempo en el que la actriz estaba disponible todo el día estaba ocupada la señorita y en la noche no más podían grabar por eso grabaron en la noche la idea de que el Terminator utilizara unos lentes de flores provino de la mente del director Jonathan Mostow que es un pendejo quien pensó que eran los más divertidos que chingón chingón las ideas cuando se salió esta mierda y bueno Arnold exigió que Stan Winston regresara a realizar los efectos especiales de esta película que bueno es un único destacable que regresara Stan Winston que aunque los efectos no están tan buenos esos robots raros que salen en la película por poco tiempo están chafas aquí como que Stan Winston ya estaba viejito no estaban tan padres y bueno en cierto punto se pensó en Michael Bay para dirigir la película Dios santo lo hubiera hecho igual o peor definitivo hubiera sido lo mismo y bueno Cristina Loken dice todos sus diálogos en los primeros 25 minutos de la película el resto de los comentarios de la TX son doblados por los actores que ella imita tiene 25 minutos de diálogos menos de 25 minutos de diálogos no mames nada y bueno originalmente había escenas mucho más fuertes que explicaban la llegada del día del juicio final mostrando como la estatua de la libertad se iba derritiendo o a Hollywood completamente en llamas y bueno incluso hasta una explosión nuclear completa pero como aún estaba muy cerca lo que sucedió en el 9-11 pues decidieron descartar todo esto y si los entienden dijeron no pues es que está muy fuerte y se acaban de caer en nuestras torres pues no pongamos esto y pues los entiendo y bueno en las últimas líneas de la película John explica que Skynet no es un hardware sino un software en el ciberespacio así que técnicamente hablando de Skynet está dentro de internet o sea que ya valió madre ya cuando está en internet nunca más dejará de salir y es lo interesante que dieron a esta película y bueno en cada entrega de la saga el Terminator malo es aniquilado con la palabra Terminated de cierta manera en la primera película decían You are Terminator fucker que decía Sarah Connor en Terminator 2 John le preguntaba a Sarah que si ya que había pasado con él y decía Sarah It's Terminator y en esa tercera película el Terminator antes de matar a TX le dice You are Terminator es decir que cada entrega tiene esta frase esto sabe interesante es chistoso aunque aquí esté jodido pero bueno en conclusión lo que salió mal aquí ¿qué fue? pues absolutamente todo sí todo no mames desde no tener una idea base o original para hacer una tercera entrega ya había valido madre definitivo copiar toda la segunda entrega cambiando situaciones y poniendo las escenas en desorden no iba a ser una buena película o sea Cameron tenía el talento suficiente para poder hacer este tipo de cosas y no nomás poner explosiones y peleas a lo pendejo de allí que el ejemplo de este caso sea como Michael Bay que siempre sigue esta idea de las explosiones sin sentido en sus películas y aún así ha vendido no entiendo cómo pero bueno aquí el elenco era terrible Arnold pues aceptó porque había bastante dinero ya saben todo el dinero que se metió y bueno miren que la compañía le perdió muchísimo porque al final todo este dinero no lo recuperaron o sea el güey le dieron todo y la película no resultó o sea el único chingón aquí fue Arnold por chingarse la compañía porque de fuera de eso los demás salieron jodidos incluso el otro elenco de los costelares de esta película quedaron sepultados gracias a este fracaso porque de aquí ya no los volvimos a ver en nada pues sí porque fue un bodrio pero bueno en fin aquí termina este video muchachos pero mencionen que opinan al respecto de esta mala película he escuchado gente que dice que es buena dios en serio hay que mejorar un poco los gustos lo cual toma tiempo eso con los años aprendes pero bueno no es muy mala esta película de hecho sirve de ejemplo de como no se debe hacer una secuela cosa que hasta hoy en día sigue pasando de hecho debería estar como en un curso para ser exhibida de esta manera para que aprendan como no debe ser una secuela y este es un muy claro ejemplo es probable que todo el mundo haya visto esta película estoy seguro que alguna vez la vieron así que comenten al respecto en los comentarios cual es la peor parte de esta película o lo peor segmento de la misma manifiestan aquí en los comentarios y digan bueno a mi no me gusta esta parte porque tiene esta parte horrible o si te gustó pues adelante pues también comenten manifiestan aquí en los comentarios y pues comenten porque digo habrá gente que si le gusta y habrá gente que no igual manifiestense y eso era muchachos si no están suscritos pues suscríbanse activan la campanita para que siempre les lleguen todos los avisos hay videos todos los días de distintas cosas pueden ser un refrito pueden ser especiales como en este caso videos de noticias o muchas cosas más muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir el video si lo viste agradezco que le des like y si lo viste agradezco que lo compartas el chiste es que lo hagas donde quieras en tu facebook en tu twitter en tus grupos de whatsapp el chiste es que lo hagas porque de esta manera me ayudas mucho a mi a seguirte teniendo contenido constante y también apoyas a que el canal siga creciendo así que muchas gracias por hacer esto por dar like y por compartirlo próximas promos están checando el facebook de critic side ahí estoy regalando cosillas constantes también publico noticias notas que salen rápido se republican a veces los videos también allí siempre hay algo que ver en el facebook de critic side y después vendrá la promo de los funcos que ya estamos a mediados de mes y los bichos monos no me llegan así que espero ya me llegan para hacer esta promoción van a hacer distintas cosas no solamente funcos que ya llegue a esa conclusión porque los mándigos monos no me llegan así que compadre otras cosillas más para hacer esta promo y hay muchos que puedan ganar así que estén muy atentos próximamente el video con la dinámica y bueno aquí termina este video muchachos comenten al respecto y nos vemos hasta la próxima entrega y nos vemos 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 y nos vemos